A los habitantes del municipio de Durango, en situación de vulnerabilidad y pobreza, se les invita nuevamente para que sigan acudiendo a la Dirección de Desarrollo Social a presentar sus solicitudes en los siguientes programas. Pisos firmes. Viviendas que no cuenten con un cuarto de piso de tierra. Cuarto dormitorio. Viviendas con problemas de hacinamiento. Cuarto para baño. Viviendas que carezcan de este servicio. Calentador solar. Dirigido exclusivamente a personas en condiciones de pobreza. Tinacos. Viviendas que carezcan de este sistema de agua. Refrigeradores. Vivienda que no tenga este equipo de conservación de alimentos. Microcréditos. Dirigidos a emprendedores exclusivamente a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Agua. A las personas que no tengan toma domiciliaria. Drenaje. A las personas que no cuenten con descarga domiciliaria. Electrificación. Vivienda que carezca de los servicios de electrificación. Pavimentación. Superficie destruida o sin construcción. Cordonería. Los que no cuenten con ella. Estamos ciertos de que la contingencia sanitaria ha obligado a miles de ciudadanos a quedarse en su casa. Retrasando la gestión de sus trámites en las distintas oficinas. Esta pandemia, de igual manera, afecta el funcionamiento normal de las distintas dependencias, pues muchas de ellas permanecieron cerradas. Por ello, exhortamos a los duranguenses que menos tienen para que presenten sus solicitudes y puedan ser beneficiarios de los programas y acciones que estamos comentando. Los invitamos a presentarse personalmente para llenar su solicitud en forma directa en la Dirección de Desarrollo Social y Humano en Avenida 20 de Noviembre, número 500B, entre Laureano Roncal y Blas Corral. Los horarios de recepción de solicitudes son de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Como consecuencia de la emergencia sanitaria relacionada con el tema del coronavirus, la recepción de solicitudes y documentación se realizará de acuerdo a las recomendaciones sanitarias competentes. ¡Gracias!